Murales Interactivos, mujeres de ciencia, suma dos nuevas homenajeadas. Se trata de la matemática Katherine Johnson y la urbanista Jane Jacobs. El proyecto, impulsado por la UPV, el Centro de las Naves y FECID, ha ubicado las dos nuevas obras en los barrios valencianos de Nazaret y El Carmen. Este proyecto, que son de mujeres y ciencia, está mostrando una cara que muchos no hemos visto. No fue oculta, simplemente no ha sido visible. De cómo las mujeres han sido partícipes en la ciencia y en las artes y en otros campos en los cuales no se les ha dado como el protagonismo. El mural de Katherine Johnson está situado en el Colegio Juan Manuel Montoya. Obra de la artista colombiana Gleo homenajea a la prestigiosa matemática norteamericana que ayudó al Apolo 11 a llegar a la Luna. Fue una calculadora y computadora humana en la NASA y ayudó a calcular varios movimientos para poder llegar al espacio y también poder regresar. Gleo ha representado la manera que tuvo la científica de observar y plasmar los números en el espacio y la naturaleza. De alguna manera aquí se fue simplemente a abstraer las formas de su retrato para poder representar cómo es el lenguaje matemático que existe en todos lados. El segundo de los murales luce en el centro de Valencia. El lugar elegido ha sido la calle Marqués de Caro, donde el artista Giuro ha rendido homenaje a la urbanista estadounidense Jane Jacobs. Las obras se completarán con contenidos interactivos a los que se podrá acceder desde la app Mujeres de Ciencia, desarrollada por el grupo UNIT Experimental de la UPV y que se puede descargar en la App Store y en Google Play.